¿Qué onda muchachos? Soy Norga y espero que estén teniendo un día, Norgalicioso. En este video les quiero enseñar todos los desafíos de zombies de la temporada 1 de Call of Duty Cold War. Estos desafíos, no todos, pero la mayoría, se pueden completar tanto en el mapa Dime Machine como en el modo Arremetida. Estos retos aparecen en la pestaña Barracones en el menú Progreso, sin embargo, para desbloquear todos los retos debemos llegar al nivel 190 de la temporada 1. En total son 20 desafíos de zombies por completar y cada uno que completemos nos otargará una calling card. Igual que con los retos de multijugador, si completamos todos los retos de zombies nos darán una calling card adicional que es la maestría de zombies de la temporada 1. Al igual que en el video anterior, Alan me prestó su cuenta para que les pudiera mostrar los 20 desafíos que hay que completar. El primer desafío, puñetazo fuerte, consiste en matar a 5 o más zombies rápidamente con un arma melee y debemos hacer esto 10 veces. Por el momento solo tenemos el cuchillo así que este desafío es fácil de entender. El segundo desafío, peste a muerte tiene 3 niveles y básicamente debemos matar a zombies afectados por el gas de los perros una vez ellos hayan explotado. Este desafío se completa conforme vamos jugando así que no hay que prestarle mucha atención. Pero un consejo sería que lleguen a una ronda más o menos alta y que construyan el escanet de letter. Cada pieza que agarren hará que aparezcan muchísimos perros así que esto les puede ayudar. Por cierto, si quieren aprender a acariciar los perros les dejo un link en la descripción para saber cómo se hace esto. El tercer desafío, el otro lado tiene 3 niveles de progreso y básicamente debemos matar a zombies dentro del letter oscuro. Es decir, ingresar a las grietas moradas en Die Machine y matar zombies mientras estemos dentro. Para el cuarto desafío, contra contaminación debemos bloquear un total de 15 proyectiles de megatones con el anillo de fuego. Si deseas que haga un video acerca de este desafío me lo puedes dejar saber en los comentarios. El quinto desafío, el gran escape consiste en completar una extracción después de la ronda 30. Las extracciones aparecen en rondas terminadas en 1 y 6, es decir, en la ronda 31 podríamos hacer este desafío. Yo les recomiendo usar rachas de bajas para esto pero si necesitan algún consejo extra me lo pueden dejar saber en los comentarios. El sexto desafío, a brindar consiste en beber 6 perks en 6 segundos. Ya hice un video explicando este reto así que les dejo el link en la descripción por si tienen alguna duda. El séptimo desafío, ayuda del más allá, tiene 3 niveles de progreso y consiste en revivir compañeros cuando activas el manto del letter. Es bastante simple detener este reto. El octavo desafío, ver doble, consiste en dividir a un megatón cuando está aturdido. Yo les aconsejo que dividan primero al megatón con cualquier arma y mientras se divide le lancen una granada aturdidora. Ya que si primero le lanzan la aturdidora y lo tratan de dividir el megatón no se divide porque está aturdido. El noveno desafío, la vieja confiable, también tiene 3 niveles y consiste en mejorar un arma de nuestro inventario desde su rareza común hasta su rareza legendaria. Es decir, debemos mejorar el arma de rareza roja a verde, de verde a azul, de azul a morado y de morado a anaranjado. Esto lo debemos hacer en total 5 veces. El décimo desafío, ventaja científica, también tiene 3 niveles de progresión y consiste en matar a 500 zombies con el arma mata. Por su sigla significa máquina de abstracción total anisotrópica y si no sabes cómo conseguirla te dejo el video en la descripción. El desafío 11, succión por favor, consiste en conseguir 5 medallas blanco fácil, es decir, matar a un enemigo atrapado con el arma mata. Si tienen dudas acerca de este desafío me lo pueden dejar saber en los comentarios para que haga un video acerca de este desafío. El desafío 12, bomba tóxica, consiste en matar a 3 megatones con C4. El desafío 13, excelente posición, tiene 3 niveles de progreso y consiste en matar a 5 zombies o más rápidamente es con la racha sentinela, es decir, con la torreta. También es simple de entender pero si quieren que haga un video dándoles consejos de este desafío también me lo pueden dejar saber en los comentarios. El desafío 14, tremenda explosión, consiste en matar a 15 enemigos con una mina de energía. Tiene 3 niveles de progreso y si no estoy mal debemos hacer esto 5 veces. El desafío 15, vaya que en Perú, consiste en matar a zombies después de saltar por encima de algo. Para este desafío les aconsejo usar monkey bombs, es decir, lancen a un mono a cualquier lado del mapa y antes de que explote el mono se suben en algo como en el ala del avión, en cajas, en gradas, etc. El desafío 16, visión nocturna, consiste en matar zombies con la linterna encendida, es decir, debemos meternos en áreas oscuras del mapa como nácter un totem y la zona donde está el pack a punch sin que la luz esté encendida. Este desafío también tiene 3 niveles de progreso y asumo que son 500 zombies que debemos matar en total. No estoy seguro si cuentan cuando nos metemos al éter oscuro pero si tú sabes, cuéntame lo puedes dejar saber aquí en los comentarios. El desafío 17, jugador de élite, consiste en canjear 5 recompensas de rareza legendaria. Estas recompensas nos las dan una vez hayamos completado desafíos en el mapa Time Machine. Yo les aconsejo que terminen todos los desafíos en una partida ya que si lo hacen también les darán una Dark Ops que consiste en completar todos los desafíos en una misma partida. Si no estoy mal, son 26 desafíos en total que se pueden completar en una partida. El desafío 18, romper blindaje, también tiene 3 niveles de progreso y consiste en romper piezas de blindaje. El blindaje lo tienen los zombies pesados. Los zombies pesados son los que se parecen al guarden del mapa Blood of the Dead de Black Ops 4. Para este desafío debemos llegar a rondas más o menos altas para que nos aparezcan más zombies de este tipo. El desafío 19, forzar la suerte, consiste en mover la caja misteriosa del lugar. Es decir, debemos comprar amas repetidas veces en la caja para que se mueva del lugar. También tiene 3 niveles de progresión y yo les aconsejo que aprovechen y resuelven unos 200.000 puntos para este desafío. Ya que si en una misma partida consiguen todas las armas del juego, también les darán una Dark Ops. Finalmente el desafío 20, triple problema, consiste en matar rápidamente a las dos mitadas de un Megatón. Para esto yo les aconsejo que usen la Raygon o el arma especial del mapa. Igual si necesitan ayuda con este desafío lo pueden dejar saber en los comentarios. Como repito, para que les aparezcan estos desafíos deben llegar al nivel 190 de la temporada 1. Y si completan todos los desafíos les dará una Colin Car adicional que es la Colin Car de Maestría de Zombies de la temporada 1. Si deseas ver todos los desafíos de Multijugador te dejo el link en la descripción. Espero te haya gustado este video, que te haya sido útil. No olvides suscribirte al canal, de darle like al video. No te olvides de comentar si necesitas ayuda con alguno de estos desafíos. Y sin más que decir, los veo en el siguiente video. No regalicioso. 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 ¡Gracias!